3, 2, 1... ¡Abracate! Bueno, la nuestra se llama Asociación Civil 7 de Mayo. Nosotros con nuestro equipo presentamos un proyecto brutal que se llama Alfalfa San Juan. El proyecto consiste en la producción de alfalfa. Contamos con un predio incomodato de 20 hectáreas, en el cual producimos alfalfa. Bueno, aquí estamos, nos hemos juntado, Grupo Movimiento y Compañeros, donde se está produciendo todo lo que es alfalfa. Para, en estos momentos, extraerla, venderla acá a productores bovinos provinciales, pero con la idea de hacerlo, exportarlo, a Chile, de Chile, Arabia Saudita. Donde se consume mucho la alfalfa, porque ellos no tienen agua, entonces todo lo compran alimento. Aparte, la alfalfa de acá es muy buena. Nos presentamos en un portal, fuimos financiados, pudimos comprar maquinarias, así que hace muy poquito, hace 3 semanas llegó para poder comprar maquinarias. Tenemos carro, tractor, una camioneta para poder transportar. Estoy muy contenta de poder aprender a manejar un tractor por primera vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!